A las 7 de la mañana del 29 de marzo, los jefes de las Fuerzas Armadas ordenaron detener en la quinta presidencial de Olivos al presidente Frondizi. La presidencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas. Los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una. No renunciaré. Son las 7 y el presidente queda arrestado. A las 7.46, en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las Tres Armas, se dirige al sitio prefijado, el aeroparque. Un avión de la Fuerza Aérea lo condujo a la isla Martín García, donde lo confinaron a una dependencia de la Marina. Así concluía la presidencia de Arturo Frondizi. 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 Gracias por ver el video